Juan XXIII, Esquivel Prado, gran amigo y compañero, consejero de la vida, recordándolo con mucho cariño, se compartió con él muchos momentos especiales, fuimos a muchos sitios de prevalencia naturales, estuvimos visitando cascadas, ríos, cavernas, porque él entraba en sintonía de su ser con la naturaleza, de cariño nos decía tronos, pero era muy especial la forma en que aunque se veía recio y exageradamente disciplinado, el amor por los seres humanos, la humanidad que él tenía por los demás, principalmente por sus estudiantes, era algo característico de él. Compañero Juan, recordándolo a través de la distancia y el tiempo, muy importante todos los momentos que se vivieron y cuando decías que querías desencarnar o morir de una forma tal como te sucedió, esperamos que esa finquita que tenías en concorra donde fijaste todos tus sueños, todas tus ilusiones, para el momento del retiro, la estés viviendo ahora en una finca en el cielo, en esa paz y esa tranquilidad que tanto alegaste, que tanto querías, porque estabas muy cargado y querías cambiar de ambiente. Eres un gran compañero, hoy te recordamos con cariño y Juan, siempre vas a estar presente en nuestros recuerdos. Hablar de Juan XXIII es expresar toda una gratitud para mi vida, dado que Juan fue mi maestro, mi hermano, mi compañero. Yo quisiera contarle al mundo lo que fue tenerlo como compañero y disfrutar sus locuras, sus aventuras y mirar que ese plan de vida que tenía Juan se impregnaba en cada uno de nosotros y uno pretendía ser como él. Juan era un maestro de vida, uno pretendía tener ese estilo de vida, ese modo de pensar de Juan XXIII, ya que Juan Cho siempre fue consecuente, como él decía, y corresponsable con sus pensamientos y sus acciones y él en cada momento irradiaba ese plan de vida y lo volvía a uno gomoso de ese plan de vida y por eso, Juan Cho, mil veces gracias por haber cambiado mi vida. Un cordial saludo a toda la familia uconiana en el marco de la Semana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Quiero hacer memoria e invitarlos a participar en esta semana y la memoria que quiero hacer es en nombre del maestro Juan XXIII Escribio Prado, quien durante mucho tiempo fue mi amigo. Estuvimos compartiendo diferentes experiencias de vida, compartíamos experiencias académicas, experiencias familiares y experiencias personales. También fue mi maestro cuando tuve la oportunidad de estar en esta gran universidad cursando mi licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Durante ese tiempo me insistía mucho en la coherencia del ser, me decía que debía ser un hombre muy coherente en lo que decía y lo que hacía. También quiero recordarlo porque fue mi jefe durante mucho tiempo, cuando él fue el coordinador del programa de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, un jefe que me quería mucho, me apoyaba. Yo le tengo mucha estimación y creo que Juan no muerto, Juan solamente partió de este mundo, pero sigue vivo en nuestro corazón. Te recuerdo mucho, Juan XXIII. Gracias. Gracias. Gracias.